Son las tres de la mañana y yo ni sé cómo tú te llamas No quiero amor, solo dame calor para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama, no me coba el celu ni me llama Baby, por favor, que tengo este dolor, pues te voy a dar con ganas Estuve to' la noche con alguien que ya no conozco para olvidarte Pero baby, tú eras parte, yeah Estuve to' la noche bebiendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte, yeah Ey, ey, coge la llamada, ya no eres la mujer que me amaba Ahora sí nos vemos en la calle, nos hacemos como si no fui el mejor que te daba, ey Y yo sé, yo sé, yo sé que después de esta mujer Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Y tú me, tú me, tú me no me vas a responder No te molestes si busco otra pa' resolver, yeah Yeah ¿Qué pasó con tú y yo? Ey, si tú sabes que soy tú y yo Ey, si tú fluyes, pues yo fluyo Pero por culpa de tu orgullo Estoy aquí, son las tres de la mañana Y ni sé cómo se llama Ey, no quiero tu amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me llama No me coge el celo ni me llama Baby, por favor, yo tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Estuve to' la noche Con alguien que ya no conozco para olvidarte Pero baby, tú era parte Yeah Estuve to' la noche Viviendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte, yeah Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te da Y yo sé, yo sé, yo sé que después de esta mujer Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Coge la llamada Y tú me, tú me, tú me, no me vas a responder No te molestes si buscas otra pa' resolver No te molestes Estuve to' la noche Con alguien que yo no conozco para ver si podía olvidarte Pero anoche Cuando se lo hacía me miraba y solo podía recordarte No puedo superarte Coge la llamada Y no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Y nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Hey ¡Gracias por ver!